Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 24 de noviembre para sexto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es, cálculo el tanto por ciento en situaciones de compra y venta. Presta atención a la siguiente situación que vivió la señora Fernanda con sus hijos Felipe y Mariana, al ir de compras y tener que tomar decisiones sobre la forma en que gastaban el dinero y en que habían ahorrado para esa ocasión. El primer problema consiste en averiguar cuál es el costo final de los tenis con un 10% de descuento, sabiendo que el costo inicial es de 700 pesos. En este caso los 700 pesos del costo original le debes restar los 70 pesos del 10% de descuento. Esto te va a dar un costo final del que tenía que pagar la señora Fernanda por los tenis de Felipe. 700 menos 70 son 630. Necesitamos primero sumar el costo de los tenis y la chamarra para saber cuánto se pagará. 630 más 5 son 1035. Va a pagar 1035 pesos por su compra en ambos productos. Entonces el dinero que lleva son 1500 pesos. Le restamos 1035 y así vamos a saber si le alcanza para pagar el servicio. 1500 menos 1035 da 465. Ahora esto se refiere a una segunda parte del problema. Primero trata de averiguar los porcentajes que presentan las distintas cantidades. Realiza la operación para saber cuál es el total en esta situación. El precio de la chamarra sin descuento, anótalo en la tabla. El descuento es el que se le quita el total, o sea el 100%. Si el descuento es de 10, entonces el precio que se paga por la chamarra es el correspondiente a 90%. Completa la tabla. Ya descubriste que el precio que se pagó por la chamarra es de 405 pesos, es igual a 90%. Esa información la podemos utilizar para encontrar los datos que nos faltan. Podemos dividir 405 pesos entre 9. 405 entre 9 son 45, por tanto el 10% del total es 45 pesos. Suma el 90% y el 10% que te dará como resultado el 100%. 405 más 45 es igual a 450. Por la chamarra se pagó lo siguiente. De los tenis ahorró 70 pesos de la chamarra 45, por lo tanto el ahorro fue de 115 pesos, que le sirvieron para poder pagar su servicio. El reto de hoy es el siguiente. Elabora una conclusión de lo que aprendiste en esta sesión. Seguimos con ciencia naturales. El tema es el estudio de los fósiles. La paleontología estudia a los fósiles las antiguas formas de vida, incluyendo su anatomía, fisiología, la evolución y las posibles ecosistemas en los que forman parte. Hacen investigaciones, divulgación, organizan, publican, excavan y cuidan colecciones. Usarás tus habilidades de observación y deducción, así como la imaginación. Ve a la página 55 de tu libro de texto, Actividad, un enigma resuelto. Analice y responde en tu cuaderno. Esa relación de seres mitológicos se hacía principalmente cuando los fósiles eran de gran tamaño. Presta atención en los siguientes fragmentos, fósiles y hombres, de Eric Buffetau, p. 42. En el siglo XVIII hubo un interesante crecimiento por estudiar el mundo natural, y por eso se realizaron grandes expediciones y observaciones con el que se descubrió una enorme variedad de seres vivos. Al mismo tiempo, se efectuaron numerosas excavaciones en diferentes lugares del mundo, lo que llevó al hallazgo de numerosos restos fósiles. Para realizar la actividad, los fósiles, que se encuentran en la página 57 del libro de texto, para interpretar la evidencia, los fósiles tienen que comparar sus características con la de los seres vivos actuales y reconstruirlos por aproximación. El libro tiene un dato interesante. Como puedes ver, el estudio de los fósiles te permite conocer seres vivos y ambientes que ya no existen. Es como un trabajo de detective que debe reconstruir una escena con las pistas que encuentra. ¿Te imaginas que pudiera encontrar todo lo que viste en los procesos de fosilización y trilobites en una canción? La canción es la siguiente. Es un asiento muy notable que la extinción de gepistas y que un huesito resista. Diez mil años intocable, así sea distinto de sable y o trilobite invertebrado. La evolución ha dejado en forma de piedra dócil algo que llama fósil y es una huella del pasado. Todo este trabajo científico te permite reconstruir la historia de la vida de la Tierra. Como dice la canción, los fósiles son la huella del pasado y hasta podemos dimensionar estos tiempos inimaginables, pero eso es algo que estudiaremos en la siguiente sesión. El reto de hoy es el siguiente. Consigue el material para realizar la actividad de los fósiles y elabora varios diferentes. Después imagina y escribe cómo sería el lugar donde pudieron vivir esos organismos. Seguimos con lengua materna. El tema es temas y subtemas de nuestro reportaje. Ubica la página 48 de tu libro de texto español. Existen muchos aspectos que puedes abordar. Limitas y donde vas a encauzar tu investigación. Edificaciones importantes por su antiguidad. Valor histórico. Lugares donde haya ocurrido algún hecho relevante. Espacio de esparcimiento que promueve la cultura. Personas ilustres. Historia de la fundación de tu colonia o comunidad. Considera los posibles temas y subtemas que te gustaría abordar y después elige uno. Observa el siguiente ejemplo a partir del reportaje de WeChapan. Elabora un primer reportaje considerando un tema con sus subtemas. Después busca otros temas que sean de tu interés. Puedes apoyarte en algún miembro de tu familia. Ahora lee la página 47 de tu libro de texto. Donde se sugiere cómo iniciar tu investigación para comenzar a reunir información. Al escribir tu reportaje ten presente la pregunta quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Toda la información que vayas leyendo y analizando. También puedes preguntarte cómo le contarías esta nota a un amigo y por qué le debe importar esto al lector. Cuál podría ser el titular del reportaje. Qué elementos nuevos puedes aportar. Hay que considerar que a través de esta actividad tenemos la posibilidad de presentar nuestro reportaje con un estilo único. El reto de hoy es el siguiente. Identifica las fuentes de información a tu alcance. Seguimos con historia. El tema es la Grecia helenéstica. La guerra del Peloponesio provocó un declive en Atenas. Tras la Liga de Deos, encabezada por Atenas, y la Liga de Poloponesio, liderada por Esparta, el enfrentamiento comenzó en el año 460 a.C. y duró alrededor de 50 años. Pero el conflicto no surgió de la nada, pues ambos polis rivalizaron por el control del mar Egeo. Esparta era una polis conservadora, aristocrática, gobernada por dos reyes, pero sobre todo por un enorme interés para el desarrollo militar de su pueblo. Atena que era una polis dedicada al comercio, democrática e interesada por el desarrollo de las artes, la literatura de la filosofía, aunque en la Segunda Guerra América se unieron para vencer a los persas. Después de esa guerra comenzó el esplendor de Atenas y con ello la construcción de una gran flota naval y de los muros largos que fortifican Atenas y el puerto del Pireo. Esparta se molestó y le tuvo envidia a Atenas. Esto propició la guerra del Peloponesio. Atenas perdió todo su poder marítimo y fue azotada por una enfermedad que le cobró la vida a una buena parte de la población. Luego enfermó Pericles y murió. Ahora sí, viajamos a Macedonia. Macedonia era un reino muy pequeño, pero al llegar Filipo al tronco en el 360 a.C. comenzó a expandir su territorio hasta conquistar Tracia, Calcidica y Tesalia. Alejandro Magno el Grande fue un conquistador implacable. Menegmo, encargado de enseñarle matemáticas y geometrías. Leónidas lo entrenó físicamente, pero también le enseñó austeridad, devoción a los dioses y forjó su carácter. Alejandro Magno, con todas estas habilidades y conocimientos, logró engrandecer al imperio de Macedonia. Cuando Alejandro decidió emprender su viaje, tomó a su caballo Bucéfalo y se dirigió a Anatolia, Asia Menor, para enfrentarse a los persas en la guerra del Gránico, su gran parada, Troya. Cuenta la historia que al estar en Troya fue a visitar la tumba de Aquiles. Durante su travesía logró varias hazañas, una de ellas en la ciudad de Gordio. Alejandro logró conquistar gran parte de Asia Menor. Ahora te llevaré hacia Capatocia. Este lugar es histórico, pues pasaron por aquí las tropas de Jerjes para enfrentarse en la batalla de las Termópilas contra los espartanos y luego las de Alejandro Magno, para hacerse del control de más territorio en Asia Menor. Te cuento que Alejandro emprendió camino hacia Isos, donde se enfrentó nuevamente con los persas, derrotándolos y capturando a la familia real de Darío. Y una vez de seguir cazando a los persas, Alejandro decidió avanzar hacia la conquista de Palestina y Fenicia. Una vez lograda, esa conquista avanzó hacia Egipto. Ya andando en Egipto decidió edificar Alejandría, ciudad que más tarde se convirtió en una de las metrópolis más importantes, albergando otra maravilla del mundo antiguo, el faro de Alejandría. Alejandro fue un conquistador que respetaba la cultura, la religión y las tradiciones locales, permitiendo esa fusión entre cultura. Eso tiene que ver con el término helenismo y la aculturación de diversas ciudades del mar Mediterráneo. Por eso fue coronado como faraón en Egipto y ahí se quedó por un tiempo y luego prosiguió a darle batalla a los persas en la batalla de Gaujamela. Siguió conquistando ciudades como Susa, Basargada y Persépolis. Lo que le interesaba a Alejandro era la aculturación de los persas y los pueblos conquistados con tradiciones griegas, lo que se conoce como helenismo. Finalmente avanzó hacia Indukus, avanzamos a Punjab, en la India, donde Alejandro se enfrentó en el último gran combate. Alejandro ordenó encender numerosas fogatas y atacó al ejército indio por un flanco. Poros tuvo a rendirse y solo pidió ser tratado con orgullo como rey. Quería llegar al fin del mundo, pero su ejército ya no pudo continuar. Estaba cansado o herido exausto por el clima de la selva tropical. Realmente no está clara si murió en malaria o envenenado, lo que sí es que moldió una figura de líder que posteriormente quisieron imitar. Las conquistas de Alejandro permitieron unir una serie de culturas y absorber sus logros importantes fusionándolas con la forma de la cultura griega, modelando una cultura greco-orientalizante. El reto de hoy es el siguiente. Compara las fotos del álbum de la línea del tiempo que viene en tu libro de historia en la páginas 36 y 37 y lee el apartado La civilización helenística, páginas 44 y 45. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.